¿Qué es Ameo? Bueno, Ameo es un colectivo creativo, hacemos intervención de imágenes, seguramente nos habrán visto en las redes sociales. Comenzó hace cinco años, este año justo, en septiembre de este año cumplimos cinco años, y bueno, comenzó como un juego, haciendo imágenes para nosotros, para divertirnos nosotros, y bueno, un día decidimos abrir la puerta y se metieron casi más de dos millones de personas sumando todas las redes, y aquí estamos recorriendo el país, siempre dando charlas en distintos lugares, y nos invitaron los chicos de Brutal Creativo para estar acá en Posadas. Les pregunto, para la gente que quizá no maneja mucho, que suele haber, uno cree que ahora no hay, pero sí, hay gente que todavía no sabe lo que es un meme. ¿Qué es un meme? Acá el especialista. Acá el especialista, ¿a quién les habla? Un meme, principalmente es una imagen, hoy acompañada de texto, que se viraliza. Básicamente se replica en las redes de manera gigante. Arrancó hace mucho tiempo, habrá arrancado hace unos, lo que conocemos como meme hoy, hace unos 12 años más o menos, con una imagen, originalmente eran un fondo blanco y una cara dibujada como con un marcador, y eran distintas caras, se llamaban troll face, después se le fueron agregando fotos de famosos, Barack Obama, Nicolas Cage, y con un texto que era más que nada como para comentar algo. Arrancó ahí y después fue continuando, hoy ya un meme es un abanico muy amplio de probabilidades, la verdad es que... Han revolucionado las redes sociales los memes. Sí, desde ya, desde ya que los memes hoy es un medio de información, o sea, la gente se informa con un meme, el meme influye demasiado en la sociedad. Bueno, ustedes desde Ameo, ¿qué es lo que buscan transmitir a través de los memes en las redes sociales? Vemos que tiene una característica particular, quizá también va por un lado del humor político, está muy bien trabajada la imagen también, ¿cómo es? Nosotros básicamente no buscamos nada. Nosotros buscamos divertirnos. Divertimos. Así empezó, sin grandes pretensiones, ¿no? Y bueno, después fue mutando a distintas cosas, pero en realidad nosotros buscamos divertir, primero divertirnos nosotros y después si alguno más se divierte, mejor. Y tenés razón, sí, buscamos cierta estética, tratamos de hacer las imágenes cuidadas. Estas imágenes cuidadas sonan un poco, ¿no? El desnudo cuidado, ¿viste? ¿Acordás? Nosotros tratamos de ponerle mucho laburo a la imagen. Y sí, en un principio hacíamos imágenes que no tenían que ver con la coyuntura política o lo que estaba pasando en el momento. Era un poquito más libre la cosa, pero desde hace un par de años, sí, ya prácticamente es la agenda del país. ¿Ustedes cuándo se dieron cuenta de este click, digamos? ¿Arrancó la cuenta como algo personal o directamente se abocaron a una cuenta humorística y que de repente dio el boom? En realidad, septiembre de 2014, que fue cuando iniciamos esto, como dijo él, abrimos la página para invitar principalmente a nuestros contactos, más que nada, con imágenes que hacíamos que no tenían nada que ver con nada, en realidad, porque por ahí era un pato de uro gigante saliendo del bombardeo de Pearl Harbor. Sí, imágenes. Esa no tenía ni explicación nada. Abrimos, la gente empezó a darle like y en cuestión de 3 o 4 meses fue que hubo un click ahí, algunas que otras fotos, ya dentro de lo que es la televisión sobre todo, se fueron viralizando. Creo que la primera que se viralizó fue la de Mirta. Sí. Mirta Legrán, en una película de la realidad futuro. Al lado del reloj. Bueno, fue una foto que salió en la televisión, entonces ahí medio como que uno tomó conciencia. Después hubo otras fotos que llegaron a WhatsApp, también es otro hito ya. Así que bueno, un poco ahí, más o menos en diciembre, a los 3 o 4 meses, más o menos, dimos cuenta que por ahí tenía cierto alcance. Esta cosa del ingenio, ¿cómo se trabaja? Primero, ¿se trabaja esto del ingenio para los memes? ¿Cuánta gente está en su grupo en este proyecto? Nosotros comenzamos siendo 10, hoy somos un poquito menos porque distintas cuestiones laborales y otras cosas, pero no creo que se trabaje. Yo sé que la inspiración te llega cuando estás laburando, pero tiene que ver un poco con la formación de cada uno, el ingenio, la capacidad, la chispa que tenga cada uno. Y después, siempre nos agarra en distintos lugares, digamos, a veces estamos trabajando en nuestros lugares de trabajo, porque tenemos trabajos honestos también, y si tenemos a mano una computadora, hacemos un meme, se nos ocurre algo. O en casa... No usamos las técnicas o herramientas que la creatividad, claro. Tradicionales, creatividad, no. Generalmente trabajamos en solitario, muchas veces posteamos en un grupo interno que tenemos, es un grupo cerrado, pero más que nada para comentar si hay alguna cuestión estética o algo para trabajar, o si la imagen es un poco fuerte para la red social o no. O si no se vio por ahí en la red. O si no se vio, porque también después de casi 12.000 imágenes en estos 5 años... No, y además hay mucha gente hoy que también se volcó a crear memes, ¿no? O sea... Claro. Los suyos particularmente. Hoy hablaba también de lo bien construidos que están y demás. ¿Ustedes son diseñadores? ¿Tienen conocimiento de estas herramientas para poder...? Algunos sí, otros no. Exacto. Algunos conocimientos... Yo no soy diseñador, algunos conocimientos sí de usarlo nada más. De usarlo nada más. De aprender a usar. Y las van puliendo, digamos. Sí, claro, han avanzado mucho. De hecho, gente que no era diseñadora... Hoy edita videos, hace, digamos, trucos con imágenes de gran complejidad. Pero, bueno, se fueron haciendo sobre la marcha. Respecto a su público, ¿la gente qué les dice? Son de responder en las redes sociales, leen los comentarios de la gente. Sí, siempre leemos, respondemos. Estamos por momentos muy activos y por momentos no tan activos. Pero, bueno, estamos con ganas de volver otra vez. Nosotros tenemos un premio simbólico que damos que se llama el Pepe de Oro, que le entregamos al comentario más creativo. Y hace rato que no lo entregamos, lo volvimos a hacer hace unos días y estamos metiéndonos de nuevo en el tema. Muy buena onda en general, sabemos que la gente está lleno de haters y de trolls. Pero, bueno, al margen de los insultos, a veces por cuestiones políticas o de... Muchas veces... Mucha gente que sale, se despierta, se sienta a la computadora a la mañana para indignarse y contestar en las redes. El trabajo de hoy, indignarse. Y ustedes ahí, al pie del cañón en las redes sociales, recibiendo a los grandes... Y armar un debate entre ellos también, obviamente. Debates, piñas, de todo, ¿no? Sí, de todo un poco, sí, sí, sí. Bueno, van a estar hoy entonces en Posadas, ¿no? Presentándose en un evento. Van a brindar una charla, si no me equivoco. Vamos a brindar una charla, sí señor, sobre... Sobre todo esto. Este puerperio y este cuidado de... Nada, vamos a trabajar, vamos a dar una charla sobre redes sociales y humor. A partir de las 20, 30 vayan llegando, porque como va a haber multitud, por ahí no consiguen silla. Tráiganse la silla por las dudas y... Y el mate. Disfrutando. Y el mate, exactamente. El mate, sí.